¡Suscríbete al canal! Hasbro, Marvel Legends y demás, pero en este caso el empaque es vintage porque pertenece a la línea vintage de Hasbro Entonces vamos a verla un poquito de cerca a la caja, vamos a ver que nos cuentan de Scarlet Spider Que a mi es uno de los trajes que más me gusta de Spiderman, aunque no es Spiderman en sí, pero me encanta este traje El clon de Peter Parker dejó Nueva York para recorrer el país regresando años después con otro nombre, Ben Reilly Quien sería conocido como el superhéroe Araña Escarlata Me parece una auténtica pasada el diseño de este personaje y la verdad que es muy difícil de encontrar a un buen precio Yo tuve mucha suerte, la verdad, con Pixel Atoy, que os recomiendo que siempre echéis un ojo Porque varían mucho los precios de la página y tenéis que estar pendientes de las ofertas Y deciros también que solo reparte por Europa, ¿vale? No reparte todavía en Latinoamérica Con lo cual, bueno, pues si vivís en Latinoamérica, las opciones que tenéis son otras Y obviamente pues yo no las conozco porque no vivo allí, pero seguro que vosotros si lo hacéis Así que nada, vamos a sacarla de la caja, pero bueno, antes vamos a ver que viene con este Speeder Porque hay otro Scarlet Speeder que tiene cuatro manos, o sea, cuatro manos aparte de las que lleva Este solo tiene dos y bueno, le echo en falta las de trepar, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que te viene con una cara bastante chula que creo que en la otra no te venía Y bueno, pues te cambian las manos por la cara de Ben Rayleigh Que prácticamente es la misma que la de Peter Parker, pero pintada el pelo con el color amarillo Ya que bueno, pues creo que se tiñe para que no sea igual que Peter Parker y se distinga bien Así que nada, vamos a sacarla de la caja y vamos a ver que nos trae esta bollazo de figura Pues aquí la tenemos ya fuera de su cajita clásica, ¿vale? Ya sabéis que a mí las cajas clásicas pues no me gustan porque son difíciles de abrir Que no se estropeen y demás y los coleccionistas pues lo tenemos más chungo para conservarlas bien Aunque bueno, ya en algún vídeo si queréis os diré el truquito para que salgan lo mejor posible Y que no se note mucho el estropicio Bueno, pues aquí tenéis a nuestro amigo Ben Rayleigh Y vamos a ver un poquito de cerca más los detalles Fijaos la cara, ya os decía yo que es lo mismo, lo mismo, lo mismo que vais a encontrar en Peter Parker Pero con el pelo rubio, ¿vale? Y además teñido porque las cejas son negras, o sea, se nota que es teñido O sea, es que si no es teñido vaya desastre Vale, y luego pues bueno, pues ya podemos ver aquí la carita Que vemos que tiene unas pequeñas problemillas ahí con la pintura Se le ha salido con un poquito de blanco así como, no sé, pelillos Es un poco raro, sí, yo creo que se puede llegar a limpiar Y bueno, intentaré quitarlo Lo demás nada, aquí tenéis pues la araña Esta sudadera que me gusta mucho y me recuerda A la película de Spider-Man Homecoming Cuando se hace el propio Peter Parker su traje Pero con los colores invertidos Por lo demás, bueno, pues vamos a ver las manitas también Y vamos a sacar ya la carga Porque creo que es un vistazo más cercano Perdón por el ruido que hace Pero es lo que tiene estos blisters plasticosos Y aquí tendríamos a Scarlet the Spider Que me encanta, me encanta, me encanta Además tiene un color bastante bonito Porque no es el mismo color que utilizan En la otra versión que hay de Marvel Legends ¿Vale? Que es de... no me acuerdo de qué web era Pero, bueno, pues era un color rojo más clásico Este es tirando a granate Luego los ojos tenían un borde negro En este caso pues no hay borde negro en los ojos Y directamente pues pasa del blanco al rojo Como en los cómics O sea, realmente esta figura es más pues accurate ¿Vale? Más apegada a lo que sería pues el cómic Así que vamos a ver Aparte de la pintura Que creo que ya hemos visto ese detallito del ojo Bueno, por aquí tiene una especie de marca Que tampoco me hace mucha gracia En el blanco, fijaos aquí A ver si lo veis Ahí lo veis, sí, ahí se ve un poquito Un poquito raro Pero la verdad que no se nota mucho luego de lejos En el acabado aquí un poquito de rebaba De plástico Eso tampoco me mola mucho ¿Vale? Detallitos, ¿vale? Detallitos que yo voy viendo Que bueno No desmerecen mucho, ¿no? Porque tampoco se nota Pero bueno Y además eso lo puedo retocar A fin de cuentas ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí La pintura de la araña Si lo bajamos Pues aquí deja de tener el dibujo Es un fallo Debería de seguir con el negro Por lo menos para que Cuando tú puedas hacer una postura Muy, pues eso Muy atlética Pues no se note Y por delante Sin embargo Sí que lo tiene hecho ¿Vale? Por delante sí que lo tiene hecho ¿Vale? Bien hecho por delante Bien Tampoco costaba tanto Hasman Me caséis en la mar Luego tenemos El detalle Bueno de la pintura Del cinturón Que no está mal ¿Vale? No hay nada extraño Está bien hecho Luego ya por lo demás Es todo lo que sería El molde del mismo color ¿Vale? Del color este Granate que os digo Que está bastante chulo Y bueno Luego tendríamos aquí Pues en los tobillos Estas bolsitas Que tiene para guardar cosas Y bueno Está bastante bien La verdad que la pintura Bueno En líneas generales Está bien Y ya sabéis Con pequeños defectos Marca Hasbro ¿Vale? Porque suele tenerlo Y no sé por qué En algunas figuras No lo tienen Pero en muchas Sí que lo tienen Así que vamos a pasar Directamente A lo que serían Las articulaciones Y vamos a mirar La cabeza Que obviamente Va a mirar hacia arriba Perfectamente ¿Vale? Luego vamos a mirar Hacia abajo Perfectamente Vamos a tener Inclinación lateral No vamos a tener Inclinación lateral Para Spidey En este caso Bueno Más o menos La verdad que está Bastante bien Bastante bien El tema de la cabeza Brazos Vamos a ver Los brazos Suben 90 Un poquito más De 90 grados Muy poquito más Tenemos giro En el bíceps Perfectamente 360 grados Doble articulación En lo que sería Al codo Que te va a dar Una muy 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 Buena articulación Fijaos Prácticamente lo dobla Se rasca la oreja Con el puño Y luego pues tendríamos Ya directamente En la muñeca Pues el giro Perfecto ¿Vale? De muñeca Luego tendremos Aquí En lo que es el pecho Pues la articulación Que va hacia abajo Así No está mal Y hacia arriba Asado ¿Vale? Bastante bien Hacia arriba Muy muy bien ¿Vale? El tema La pena es la pintura Ahí que hay un fallo De pintura Luego tenemos El giro Fijaos Si 360 grados ¿Vale? Puede dar vueltas Muy bien Y luego podemos Volver a encajar Es que a ver Esto Esto me llama la atención Si Efectivamente Vale El cinturón Está aparte Con lo cual Hay unas pequeñas Hendiduras Dentro del molde De la De la propia chaqueta De la propia Subadera Y hace Bueno pues que Tengas que encajarlo luego Para que quede bien ¿Vale? Fijaos aquí Como está un poco Descuadrado Y que tienes que Mover un poquito Para que cuadre Pero bueno Por el resto Está bastante bien Abrimos Y Speedy Se queda un poco corto ¿Eh? Debería yo creo Que abrir del todo Aunque bueno Siempre está el truco De ponerlo hacia arriba ¿Vale? Para hacer posturas En plan a lo loco ¿Vale? De Spidey Que siempre Bueno pues En este caso Fijaos La verdad que no Nos vamos a quejar Con el molde De Speedy Porque está bastante bien Ya os he hecho un spoiler Pero vamos a irnos aquí Que está muy duro Está muy muy duro A ver Vale Sí Pero sí 360 grados En lo que sería El cuadriceps Doble articulación Muy bien En la rodilla Y luego pues tendríamos El clásico pie De pivote ¿Vale? Hacia abajo Fantástico Hacia arriba Fantástico Y hacia el lateral Muy bien ¿Vale? Hacia el otro lateral También Fantástico A ver ahí Eso Ahí lo tenéis Así que bueno Spiderman En este caso Scarlet Spidey Pues cumple bastante bien Con el tema De las articulaciones Vamos a pasar A la escala El tamaño Y vamos a compararla Con otras figuritas De otras marcas ¡Vamos allá! Pues aquí tenemos a Speedy Vamos a verle Un poquito la cara Antes de pasar a medirle Fijaos que bien está La cara Muy bien Y las manitas Con el De lanzar la telaraña Bastante chulo La posibilidad Es muy buena Eso también lo tengo que decir Y vamos a pedir A nuestro amigo A ver La altura que tiene Que no creo que sea mucha Spidey no es que sea muy alto ¿Vale? No es de los personajes Más altos de Marvel Y vamos a ver Lo que nos mide Ahora mismito Estamos hablando De unos ¡Uf! Pues casi 16 centímetros De altura La tiene aquí Nuestro amigo Ben Rayleigh Muy bien Muy bien Vamos a compararlo Con otras figuras Vamos a compararlo Primero con una Marvel Legends También Para ver Que tal está el tema Con por ejemplo Un enemigo Aférrimo De la araña Que sería Octopus Fijaos Fijaos Están a la misma altura Podríamos decir Prácticamente Con lo cual Está muy Pero que muy bien Vamos a poner A otro contendiente En este caso Vegetta De SH Figuarts Ya sabéis Que me gusta poner A Vegetta Aunque sea bajito Pero bueno Veis la diferencia Bastante bien En la altura Vamos a seguir Con Blade De Mezco Vamos a ver Que tal Ahí lo tenemos Fijaos Blade un poquito Más alto Y estos si que Pertenecen al mismo mundo Son ambos dos De Spiderman Blade sale en Spiderman Tiene luego Su propia serie Y sus propias películas Pero en la serie De animación De los 90 Blade tiene Bastantes episodios Chulos Persiguiendo a Morbius Y luego Tendríamos Aquí también A nuestra amiga Duna Teo De NECA Que también Queda bastante bien Vamos a verlo Con Maze Windu De Star Wars Black Series Ahí están También quedan Muy pero que muy bien Y con esto Hemos terminado La comparativa Vámonos Con las conclusiones Pues llegamos A las conclusiones De esta maravillosa figura De Scarlet Spider He de decir Que me ha encantado Pese a esos problemitas Que tiene de pintura Pero que bueno Ya sabéis Que cuando compréis Una Marvel Legends Pues alguna Cosita Va a tener Si no tiene nada Pues es una suerte Pero en este caso Pues Pues si Ha tenido alguna cosita Pero en líneas generales Las articulaciones Son brutales Las dos caras Me han gustado Mucho El personaje También he de decir Que es uno de mis favoritos Bueno Es mi favorito En Marvel Como ya sabéis En Spiderman Y bueno Pues en líneas generales Es decir Si la encontráis A buen precio Adquirirla Porque esta figura Se sube de precio Enseguida Es muy muy cotizada Y la verdad Que yo tuve Muchísima suerte En encontrarla Por un precio Irrisorio La verdad Que lo buscaba Por internet Y ya está Costando 70 euros O algo así Y a mí me costó Muchísimo menos Y La adquirí En Pixelator Ya lo he dicho Y pues nada chicos Es lo único Que quería deciros Esta figura Es 100% recomendable Si os gusta Spiderman Si os gusta Harley Speeder La debéis de tener Y recordaros Que si queréis Ver más fotitos Y más cositas Más vídeos cortos Sobre todo En TikTok Si queréis más fotos En Instagram Si queréis más información Sobre figuras En Facebook Y si queréis más reviews Aquí en Youtube Así que Lo dicho Darle a la campanita Nos vemos En el próximo vídeo De El coleccionista De Multiversos Hasta la vista chicos